Michele Bachelet, la nueva presidenta electa de Chile con el 62% de los votos, se ha referido, en su primer discurso público, a su voluntad de acometer reformas como la del sistema educativo y de crear una constitución nacida en democracia. En sus primeras palabras tras conocer su victoria en las urnas, Bachelet quiso dar las gracias a todos los que votaron por su compromiso con la democracia y gracias a los que confiaron en mí porque yo también confío en ustedes. En su discurso, la nueva presidenta señaló que es tiempo de que se inicien reformas de fondo y con responsabilidad. En ese sentido, aludió a su propuesta para la reforma educativa, una reforma que tienda a construir un sistema de educación público, de calidad y gratuito. Michele Bachelet, la nueva presidenta electa de Chile con el 62% de los votos, se ha referido, en su primer discurso público, a su voluntad de acometer reformas como la del sistema educativo y de crear una constitución nacida en democracia. En sus primeras palabras tras conocer su victoria en las urnas, Bachelet quiso dar las gracias a todos los que votaron por su compromiso con la democracia y gracias a los que confiaron en mí porque yo también confío en ustedes. En su discurso, la nueva presidenta señaló que es tiempo de que se inicien reformas de fondo y con responsabilidad. En ese sentido, aludió a su propuesta para la reforma educativa, una reforma que tienda a construir un sistema de educación público, de calidad y gratuito.